Otro año, otro año en el que no traen la skin de Ghostface al juego, otro año en el que COD Mobile no aprovecha la gran oportunidad que tiene con este personaje, a tal grado que podría crear una temporada a su alrededor o simplemente que se convierta en una de las mejores skins para Halloween. Otro año en el que seguiremos esperando y me gusta tener la voz, tanto yo como de las personas, pero yo comunicarlo que queremos, que ansiamos y que deseamos que algún día llegue esta skin, así que por lo mientras vamos a ver lo que tenemos para la temporada número 9. Todos los créditos son para Murda Blast, para mi compa el Murda, el que siempre filtra las cosas desde hace prácticamente años, así que vamos a comenzar con la CX-9 Mítica, un arma que a mí, número 1, me recuerda a un arma de juguete, como que la veo de plástico o algo así, por lo menos en esta vista. Ya cuando la tengamos in-game, quizá es diferente, también es un arma celestial, es un arma del cielo y esto metafóricamente viene bien a la temporada, porque es como la única luz que tenemos. Y ahora estamos viendo el efecto de muerte que, oh, ok, son como tornados, son como bolas de energía, ¿sabes qué? Me recuerda, oh, esos que son, como murciélagos blancos o qué, ya no vi, ya no vi bro, ahí viene, ahí viene, ahí viene, no, ya no vino. El manto, el primer manto mítico está muy sencillo, las medallas, lo que es el marco de vista también me gusta, vamos a ver, las trazadoras y ya, uy, estamos viendo que son como pájaros o algo así, ¿no? Como colibrís o algo así, y la mira que tiene está muy linda, es así que me gusta el broadcast, iba a decir el background, que estoy muy loco, y no, no vale la pena mejorar al máximo, por lo menos si quieres verla diferente, para mí al nivel 2 o al 3 es como mucho lo suficiente. Vamos a seguir viendo y tenemos ahora el emote, un emote que a priori parece ser tranquilo, está tranquilo ya, es todo. La moto parece la misma arma, es como si fuera, oh, esta está hermosa, esta está muy guapa, esta sí que me ha gustado, hijo de eso, a pesar de que, repito, ustedes ya se dieron cuenta, es que creo que es el único que lo dice, o el único que le importa, pero repiten mucho este patrón, blanco, azul aqua o azul turquesa y dorado, es lo que más utilizan. Vamos a ver qué más tenemos, oh, oh, bro, el steam shot legendario, este quien lo tenga puede darse el lujo de presumirlo a todo lo que da, quiero ver ya el efecto y cómo es que se ve la diferencia, claro, del normal. Viene con esta arma que se ve muy chula, en sí toda esta serie de armas con este tipo de colores me han gustado de toda la vida. Y viene con Kestrel, al final tuvieron razón, lo leí un par de comentarios, pero Kestrel es la dueña de esta mítica y sí, es digna. Vamos a ver qué viene la ruleta que a tanta gente le gustó y que me sorprendió para bien, que es la ruleta del furro. Yo pensé, yo apenas lo vi, a mí la neta no me gustó, sin embargo, una cosa es que no te gusten las cosas y otra cosa es tirar hate porque no te gustan las cosas. Así que yo lo respeto, el gatito está, pues, bastante chulo, que al inicio dije que era un lobo, pero bueno, a ver, me equivoqué, una disculpa, ya lo dije, creo que en el video pasado, a veces yo me equivoco y ustedes me lo señalan mucho y a veces es al revés. Y aquí tenemos una vista de él más, más in-game y se ve bien, de hecho puedo decir que se veía un poco más deforme, es más, en el trailer se ve más deforme, así que a quien le gusta este personaje, yo creo que sí vale la pena, cómprenselo y ya está, aunque sea el puro personaje, ¿no? El emote está muy tranquilo también, no es la gran cosa, es un emote que podemos encontrar hasta en una serie de rank, en un pase de batalla, no es nada tan espectacular. El traje aéreo sí que está chulo, le combina y creo que no siempre tenemos trajes aéreos de color rojo. La tarjeta de vista también está buena, es una ruleta más o menos, yo le daría un 7 de 10. Viene la ruleta de la Oden legendaria, que por cierto me gusta también, no está nada mal y de hecho las ruletas no son exactamente de tema Halloween, pero tampoco están alejadas de la realidad, sí combinan muy bien, el diseño de esta Oden me gusta mucho, pero no sé ustedes, yo ya estoy un poco quemado de los diseños negros con resplandor naranja o amarillo, ya saben a quién y a quién me refiero, pero no está nada mal, la mira de hierro se ve muy insana, los efectos que tiene también están muy buenos, pero de ahí a que sea algo impresionante tampoco, y este brother me decepcionó, confirmo y confieso que en el trailer se veía mejor, pero en vez de ponerle este traje le hubieran puesto una túnica, así, en plan como el Ghostface, hablando del Ghostface, algo así y con la corona habría sido demasiado, demasiado God. Vamos a ver el emote y... Vámonos ya, ya, ya sacó el fuego, sacó algo, algo que valga la pena. Bueno, bueno, viene la ruleta del mito, la ruleta del meme, ayer confieso que estuve buscando un meme para el video y no lo encontré durante una hora, pero ahora un meme donde estaba una ruleta con puras armas legendarias y parece que ya eso poco a poco se va a hacer canon, esa está hermosísima, esta arma que es de aquí está perfecta, me encanta, y de hecho es la misma que tiene la urba, la de los cuernos, y fuera de ello una ruleta con cuatro armas legendarias, ¿estamos locos o qué? Algunos preguntan si esto es oficial, si esto es puro troleo o qué es lo que sucede, pero no chicos, esto es 100% oficial. En el blog oficial, cuando van a conocer la temporada y demás, se dijo que hay una ruleta especial de Halloween con cuatro legendarias. La cuestión es, ¿cuánto va a valer cada tirada? Porque por ejemplo, con 2.600 y tantos cut points, al menos en región, bueno, la región del Atam, excepto en algunos países los que los tienen más bajos, te alcanza para agarrarte mínimo unas tres o unas dos ya seguras, ¿no? Así que fuera de eso, me parece una idea muy buena, y esperemos lo repitan, por ejemplo, puede ser para el Christmas, para el evento o temporada de Navidad, si es que llega a existir, de Diciembre, pero bueno. Si yo tuviera que elegir entre tirar esta ruleta, que aquí viene el Dark Shepard, espantapájaro y mi Urban, iba a decir mi novia la Urban, pero no, es Ayla, disculpen, se me fue por un momento. Yo elegiré a la otra, la neta, pero si tú eres simp, como yo, de cierto tipo de skins, pues esta es la esperada. Y mira, qué pedazo de X9 tan guapa. A ver si... Oh, bro, es que... Uy, el primero es Shepard y luego la Urban. Bro, esta es la Urban, no la aberración que nos dieron en la temporada número 7, esta es la Urban, tiene la cara de la misma Urban y me encanta. Yo iba a tirar esta ruleta y algunos no lo sabían, pero esto es por orden, así que en teoría esta tiene que ser la última. Y ahí están, chicos, las ruletas de la temporada número 9. Varias me parecen buenas, no me parecen las más espectaculares. Siento que las ruletas del 2021 en tema Halloween fueron las mejores y de momento no las pueden superar. Pero ahora, lo que tenemos es mejor que el año pasado. Eso sí es una... Yo sé que sin más, espero que les haya gustado este video. Déjenme saber qué es lo que más quieren y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!